No hay nadie como Jesús No hay nadie como Jesús Andé, andé Y no vi nada Busqué, busqué Y no vi nada No hay nadie como Jesús Andé, andé Y no vi nada Guiré, guiré Y no vi nada Busqué, busqué Y no vi nada No hay nadie como Jesús No hay nadie como Jesús No hay nadie como Jesús No hay nadie como el Señor Jesús No hay nadie como Jesús Andé, andé Y no vi nada Guiré, guiré Y no vi nada Busqué, busqué Y no vi nada No hay nadie como Jesús Andé, andé Y no vi nada Guiré, guiré Y no vi nada Busqué, busqué Y no vi nada No hay nadie como Jesús 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 No, no hay nadie como Jesús No, no hay nadie como Jesús No, no hay nadie como Jesús